hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el día de hoy vamos a estar haciendo un haul de pantalones esperando que este vídeo les guste que si te gusta por favor no te vayas sin suscribirte regálame un like y compartir este vídeo para que sigamos creciendo ahora si tú quieres saber cuáles son los pantalones que te voy a estar mostrando y si vale la pena comprarlo por favor continuemos con el vídeo mis hermosas le voy a estar dejando la página de express en la cajita de información recuerden que a mí nadie me está pagando por hacer este vídeo simplemente hice una encuesta en instagram y me dijeron que sí que lo querían ver entonces por eso le estoy haciendo el vídeo yo le voy a estar dejando una foto al lado de cómo se miran los pantalones en la página y le voy a estar dejando un clic de cómo me queda el primero que le voy a estar mostrando es este este me encanta muchísimo y viene bien roto y aquí debajo trae como esta forma que se está usando ahora se ve súper linda pero yo se la doblo porque como que me queda un poquito aguchadito abajo y no me gusta como más largo de la cuenta este pantalón me encanta es esto es como que extiende y en el site que yo lo elegí fue en el salto r este me gusta muchísimo lo que es el color está súper lindo por detrás es así como estos los bolsillos un poquito guayado pero si este pantalón me encanta muchísimo y es uno de mis favoritos el siguiente que le voy a estar mostrando mis hermosas no lo encontré en la página por eso no le voy a estar mostrando cómo se mira en la página pero si le voy a estar dejando un clic de cómo se mira cuando yo me lo mire todo esto el siguiente es este pero no es un negro completo porque tiene como ver y también trae esta forma que arriba como guayado y debajo trae esta forma como de ruedos rotos que se ve bien bonito pero está diferente al anterior y por detrás viene así es un pantalón súper básico por detrás y yo lo elegí también este en mis 6 22 r antes en ley así como se mira y este es súper lindo este es un pantalón que me encanta muchísimo y se mira súper lindo me encanta muchísimo lo que es la forma también aquí en el lado trae como que una raya negra que lo hace ver bien diferente y eso me gustó muchísimo mis hermosas olvide decirle pero casi todos los pantalones que le estoy mostrando son altos sólo tengo uno bajito creo porque me gustan más los pantalones alto el siguiente que le voy a estar mostrando es este negro que es súper súper negro este si es un negro y trae como sólo roto en las rodillas no se puede apreciar bien ahí porque este pantalón es negro entonces como que la luz no deja verlo bien abajo la forma que tienes una forma normal me gusta también que vienen como la forma normal porque ustedes saben que la muda pasa rápido y por detrás es así un pantalón simple esto me gusta muchísimo porque ustedes saben que siempre hace falta un pantalón negro este pantalón que le voy a estar mostrando mis hermos es mi favorito este talle alto y el color está súper lindo como que lo hace bien diferente tienen estos rotos que me encantan y debajo la forma que tienes como así como estamos la que se está usando ahora y detrás tiene como estos guayadita y detrás es normal no tiene guayado ni nada de eso pero si me encanta este pantalón como que te recoge todo y te hace ver el cuerpo súper lindo como que la cinturita de la aprieta bien yo le voy a estar dejando aquí para que lo vean este es uno de mis favoritos el siguiente que le voy a estar mostrando a mis hermosas se parece a la anterior que yo le mostré pero como que los rotos de aquel son más que este me gusta muchísimo también es alto se ve súper lindo y la forma que tiene debajo es así que se ve bien bonito eso que me encantó y detrás viene el dorcillo un poco gracia dado como roto que lo hace ver bien bonito eso me encantó muchísimo de este pantalón y también es alto que es como hasta el ombligo y te recoge bien la cinturita el siguiente que le voy a estar mostrando mis hermosas el que le dije que es bajito es este es un pantalón bien básico como es un azul oscuro también está súper lindo hace falta un pantalón básico porque nada más los pantalones rotos y la forma que tiene debajo es normal por atrás tiene como uno diseño los bolsillos y este también me gusta muchísimo porque también es necesario un pantalón que no tengas roto ni nada de eso el siguiente que le voy a estar mostrando mis hermosas este blanco está precioso me gusta muchísimo y la forma de abajo también es igual que la de los anteriores que vienen roto pero tengo una queja de este pantalón y porque me quedó un poquito grande como de arriba de la cintura no sé por qué me quedó un poquito grande si es el mismo saque los anteriores pero eso se puede arreglar por detrás viene así como que los bolsillos un poquito roto pero si me quedó un poquito grande pero eso se puede solucionar el siguiente que le voy a estar mostrando mis hermosos es este que está bien bonito me gusta muchísimo lo que es el color porque se ve como diferente sólo viene roto hasta la rodilla y el juego viene normal como todos los juegos y por detrás viene así bien básico este me gustó mucho porque también está casual y se puede utilizar para cualquier ocasión mis hermos espero que este vídeo le haya gustado que si te gustó por favor no te vayas sin suscribirte regalame un like chicas si le interesan algunos de esos pantalones lo voy a estar dejando la página en la cajita de información y se lo recomiendo muchísimo porque son de muy muy buena calidad así que nos vemos en un próximo vídeo bye bye